¿Qué pasa, chavales? Soy Master39 y estamos aquí, en mi cueva. Bueno, y por el título estaré diciendo, cojones, con la que está cayendo, con Fallout 76, ¿por qué cojones traes un vídeo de mods y no hablamos del tema? Pues no os preocupéis, porque hablaremos del tema. Pero bueno, hoy, como os digo, os traigo un par de mods que me han parecido bastante, bastante buenos. El primero sería Fallout Miami, ¿vale? Uno de los mods más ambiciosos que tiene un grupo de modders, obviamente he dicho, ¿vale? Que está bastante interesante y que se desarrolla en Miami para Fallout 4. Y el siguiente también para Fallout 4 sería Fallout Cascadia, ¿vale? Otro pedazo de mod que sobre todo han tardado muy poquito en hacerlo y está bastante, bastante en desarrollo. Pero bueno, vamos a ir analizándolos, nos metemos en materia y como digo siempre, sin más dilación, comenzamos. Bueno, y aquí tenemos las imágenes oficiales extraídas, por supuesto, de la página oficial, ¿vale? Oficial del mod, ¿vale? De Fallout Miami, ¿vale? Fallout Miami, os cuento un poquito, es un mod de para Fallout 4, ¿vale? El proyecto está dirigido por un tal Milan Brachjovis, que también os dejo la dirección de su canal en la descripción, ¿vale? Lo conocen en el mundo del modding, ¿vale? Del modding o en el Nexus como Mika 999. Pero aquí hay un montón de gente metida, ¿vale? Aparte del chaval este, luego tiene bastante gente conocidas también en el mundillo, como pueden ser 500 SLR, O-33, EFLA 442, KKDbis, Max G3D, bueno, muchísima gente hay metida en el proyecto, ¿vale? En cuanto a la historia, pues poquita hostia se sabe, evidentemente esta gente lo guarda como era un paño y es un secreto prácticamente de estado. Aunque por el tema de las facciones que hay y más o menos cómo va el tema, tiene que ver algo seguramente con tema de esclavos, de trata de esclavos y alguna droga nueva, que ahora hablaremos de ella, que se llama Luna. Pero bueno, eso lo iremos tratando más adelante. En cuanto a las facciones, pues tenemos tres. A saber, en primer lugar tendríamos a los Nuclear Patriots de Florida, ¿vale? Esta facción, digamos que es una facción que odia a los saqueadores, odia a toda esta gente, y también odia a los tratantes de esclavos. Pero paradójicamente, cuando liberan a un esclavo, lo ponen a su servicio. Le dan, bueno, en cierto modo son generosos, les dicen una de dos. O te unes a nosotros, pero para unirte a nosotros primero tienes que servirnos, o sea, ser nuestro propio esclavo, ¿vale? Y hacer, pues eso, las tareas de esclavo, recolectar agua, alimentos, por cierto, venerarnos, y luego aparte, pasa un tiempo, pues harás unos ritos de iniciación, por cierto, bastante crueles y sanguinarios, para unirte a nosotros, a los Patriots, o te dejamos en medio del bosque, del campo ahí con lo opuesto, ¿vale? Es básicamente un hogajumbo y una mochila, y hala, búscate la vida, ¿vale? Bien, tienen un aire para los que sigáis la serie de The Walking Dead, sabéis de quién estoy hablando. Se parecen bastante, bastante a la tribu de los salvadores de Negan, que funcionan más o menos igual. Ellos llegan, liberan a alguien y dicen, bueno, ya te hemos liberado, pero ahora nos vas a servir. O sea, una cosita así, ¿vale? Son una especie como de mezcla, parecido a eso, entre eso y la hermandad del acero, más o menos, una cosa así. Por cierto, tienen un deporte, que es su deporte favorito, ¿vale? Que es una carrera de cuadrigas, pero con vehículos, porque en este mod, que sepáis que han incluido vehículos, chavales. Una cosa que siempre ha pedido muchísima gente que sigue la saga Fallout, pues aquí los tendremos. Luego le echamos un vistazo. Ahora os cuento la siguiente. La siguiente facción serían los Dreamers. Esta gente, lo que son, es una panda de junkies adictos a una sustancia que hay en Fallout Miami que se llama tierra, ¿vale? Es como una especie de droga que lo que hace es que tus sueños se hacen realidad. O sea, si quieres ir a la luna, te metes un chutazo de esta droga y a la vez aquí, pues te vas a la luna. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando vuelves al mundo real, pues te encuentras toda esta puta mierda que estáis viendo y la gente se vuelve loca. Muere o se suicidan o, como en el caso de los Dreamers, lo que hacen es que se vuelven junkies y son capaces de matar a su propia madre por una dosis de esta droga, ¿vale? Como os digo, los Dreamers no tienen un jefe así al uso, no tienen a nadie, son anárquicos totales. Nada más que lo único que se ocupan es de buscar dosis, buscar una droga. ¿Y quién se las proporciona? Los cubanos, que básicamente usan a los Dreamers como si fueran, pues eso, los machacas, ¿vale? Los machacas de turno. Oye, te doy una dosis y me matas a tal o cual. Pues así son los Dreamers. Por cierto, para que veáis hasta el grado de locura que tiene esta gente, no usan armas de fuego, simplemente van a puñetazo limpio por Miami ahí dando hostias y además esta gente vive en un hospital abandonado, ¿vale? Y en la planta de abajo tienen ahí todos los cadáveres de la gente que va muriendo a consecuencia de esta droga y cuando no tienen recursos pueden recurrir hasta al canibalismo. Así que habrá que tener cuidado con esta gente porque estos sí que están como verdaderas cabras. Y por último, vamos a hablar de la última facción, que son los cubanos. Esta gente son los herederos de las grandes élites, ¿vale? Élites cubanas que había antes en Miami. La gente que salió de Cuba cuando estalló la Revolución Comunista, ¿vale? Pues se afinco en Miami. La gente de pasta, obviamente, porque el pobre Currela, pues no, como siempre, esto es como toda la vida. Bueno, a lo que voy. Que esta gente, la gente de pasta, se afinco en Miami y allí formaron una especie como de mafia. Bien, pues pasada la guerra, ¿vale? Después de la guerra, los que quedaron vivos, bueno, pues estos son. Estos son los cubanos, los herederos de las antiguas élites, ¿vale? Bien, esta gente, ¿qué es lo que son? Pues unos putos gángsters de mierda. Son los que llevan todo el cotarro, ¿vale? De las drogas, todas las drogas que hay en Miami. Bueno, pues todo lo lleva esta gente. También tratan con esclavos, tal. Lo que es una puñetera mafia. Son unos mafiosos. Aunque les veamos que parecen gilipollas con sus trajes, más o menos así como con la Torre Tempen y la gente que está en la Torre Tempen y que parecen un aguantos estirado. Bueno, pues estos son iguales, pero en mafioso, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Son bastante, bastante cabrones. De hecho, viven en un campo de golf. Aquí todos tentosos, aquí con sus cosas, con sus trajecitos. Pero bueno, una panda de gilipollas. Bien, estas son las tres facciones principales que hay en Fallout Miami. Ahora voy a hablaros un poquito sobre los extras que podremos tener también. Bien, y vamos a empezar primero por las localizaciones. Fallout Miami se desarrolla, como os he dicho, en Miami. Y concretamente en la zona sur de Miami Beach, ¿vale? Ahí tendremos, ahí se desarrollará toda la aventura de este mod. No es una localización exacta, como puede pasar en los juegos de Fallout. La saga Fallout destaca porque sus localizaciones son réplicas de las ciudades normales. O lo que es lo mismo, en Washington se desarrolla en Washington, en la Commonwealth se desarrolla en la Commonwealth de Massachusetts, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto no es una recreación exacta, aunque sí la han tenido y la han mantenido lo más fiel posible. Aunque los detalles del mapa no los tenemos exactamente, ¿vale? Podremos y podremos explorar cuatro zonas. A saber, primero está la zona industrial de Meridian, ¿vale? Que ahí se supongo yo, estos son conjeturas mías, que es donde estará la base de los Nuclear Patriots de Florida, ¿vale? También podremos explorar también el hospital de Maimon, que ahí supongo que será la base de los Dreamers, la otra facción. También podremos ir también a la zona lujosa de Baisor, que ahí seguramente estarán los cubanos. Eso, pues vamos, no falla. Y también explorar otros lugares como, por ejemplo, Atlantic, Seridan, centros comerciales, lo que es un mapa de Fallout en condiciones. Todo ello aderezado con una banda sonora propia de la situación, o sea, con una música cubana ahí mientras que vamos bailando al sol latino. Porque este mod también incluye una banda sonora propia y su propia estación de radio. Aquí podéis ver al pollete que se encarga de ello, ¿vale? Así que a tomar por culo el Travis Solitario Miles. Lo que no queda tan claro es si podemos poner nuestra música cubana ahí de puta madre mientras vamos conduciendo nuestro coche. Porque efectivamente este mod trae vehículos, trae coches conducibles por Miami, ¿vale? Una de las cosas que toda la gente hemos pedido que podamos conducir coches. Bueno, pues aquí tenemos, en principio, tenemos tres modelos. Los que estáis viendo serían el bonedolo básico, que es un coche normalico. Luego tendríamos el de la pala excavadora, que es el modelo E para correr y ir apartando a la gente del camino tranquilamente, ir a tozipote. Y luego ya tendríamos lo que es el megatanque. Esto que da pavor, ¿vale? Así que seguramente, bueno, en principio parece ser que sí, podremos conducir nuestros propios vehículos. Tanto para hacer carreras como para conducirlos. En cuanto a las armas, pues también tendremos un cojón. Para empezar tenemos una especie de como de escopeta tremenda, que aquí la podéis ver, que esto es una cosa tremebunda, una escopeta de la hostia. También tendremos una especie como de pistola de agua, que no lanza agua, lanza ácido. Me recuerda mucho al mataset de Nuka World, ¿vale? Tendremos también esta especie como de uzi modificada, que tiene que dar unos tiros de la hostia también bastante curiosos. Y luego ya, cuerpo a cuerpo, tendremos una sierra eléctrica, que no es ninguna tontería. Y por último, esta especie como de palo de golf con pinchos eléctrico. Bueno, vamos, que vamos a ir sobrados para dar hostias en la Commonwealth, perdón, en Miami. Vamos a sembrar el caos en Miami con todas estas armas. Y para finalizar, tres últimos detalles. Os estaréis preguntando, pero bueno, ¿tendremos algún compañero para este mod? Pues sí, tenemos dos. El primero se llama Kelsey James. Es una chiquita que se ingeniera, informática, bueno, es la polla, de hecho tiene un Pip-Boy. Y la muchacha, pues, aparte de reparar, todo lo que haya que reparar, lo arregla ella, es una manita, tiene unas manos de oro la muchacha, es un solete, ¿vale? Y nos puede acompañar en nuestra aventura o cualquier cosita que necesitemos, pues ella es la primera compañera. Y el segundo sería Jimmy Hart. Este es un chavalito, pues, que es un busca-vida de Miami, ¿vale? En otras se busca la vida, ha recientemente entrado en los Nuclear Patriots, ¿vale? Pero bueno, el chaval lo que se dedica es, pues eso, a buscarse la vida, siempre está metido en lío, lo que es un busca-vida, básicamente. No se sabe mucho más de él porque esto, pues, está todavía en proyecto. Pero bueno, este sería el segundo de los compañeros que tendríamos. Y también hay otra cosita que, como detallito, sí os puedo decir. Os recordáis que en Far Harbor tendríamos a Bean, ¿vale? Y en Fallout teníamos también, pues, la Nuka-Cola, en New Vegas Zarsaparrilla. Pues aquí también tenemos nuestra propia vida, que se llama Pop and Chill, ¿vale? Sería una realidad refrescante, ¿vale? Como las playas de Miami, todo muy divertido. Y la tendríamos en tres sabores. El original, que es de limón. El Sunrise, que es de naranja. Y por último, un lanzamiento limitado, así un poquito más exclusivo, que sería Sabor Lima. Esto para cuando vayamos paseando por aquí, por, pues, vuestras Miami, por ahí de puta madre, pues, podamos tomarnos un pequeño refresquete. Y bueno, hasta aquí todo lo que sabemos sobre este prometedor mod. Estaréis flipando. Yo la verdad que es la hostia porque es prácticamente un DLC hecho por la comunidad modder. Esto es realmente acojonante. Fecha de salida, que es lo que os estaréis preguntando ahora mismo. Pues, en principio, parece ser que, si todo va bien, como les está yendo y funciona, como va yendo toda la cosa, que va en un desarrollo bastante avanzado, posiblemente lo tengamos entre finales de este año 2018 y para principios del 2019. Así que habrá que estar atentos para ver los progresos de este mod. Os dejo el enlace del blog, ¿vale? Donde está, se habla de todo el mod, abajo en la descripción. Así que nada, ahora vamos a ir hablando del siguiente, que es Fallout Cascadia, también para Fallout 4. Bien, y ahora vamos a hablar de un mod que me ha sorprendido, sobre todo porque lleva bastante poquito, ¿vale? No sé si lleva uno o dos años en desarrollo y tiene una pintaza que te cagas. Me estoy refiriendo al mod de Fallout Cascadia, ¿vale? Os cuento un poquito la historia. Este mod lleva como dos años en desarrollo, ¿vale? Y nos situaría en la ciudad de Seattle, ¿vale? De Seattle, de Estados Unidos, pero muchos años después de los acontecimientos de Fallout 4. Concretamente nos situaría en el año 2329. No sabemos mucho de cómo va a ir el tema más o menos porque todavía está bastante verde lo que es el tema. O no quieren soltar prenda de lo que va a la historia. Pero lo poquito que nos han dicho es que el mapa tendrá unos 80 kilómetros cuadrados. O lo que es lo mismo, un poquito más grande que la Commonwealth. Y también tendremos menos agua que en esta, o sea que tendremos más espacio jugable, ¿vale? Habrá ciudades grandes, también asentamientos, lugares explorables. La verdad que tiene bastante, bastante buena pinta. En cuanto a la historia, pues al parecer va de una guerra civil, ¿vale? Entre dos bandos, ¿vale? Os voy contando. Para empezar estaríamos con la República de Cascadia, ¿vale? La República de Cascadia es donde está la capital Cascadia. Que digamos que es un sistema que al principio iba anexando territorios y tal igual. Pero se han vuelto un poco hijos de Putin, ¿vale? Un poquito cabrones. Y ya están cogiendo unas prácticas bastante jodidas, ¿vale? Son un poquito rebeldes, ¿vale? Estoy viendo ahí la RNC porque sí vuelve la RNC, chavales, que lo sepáis. Bueno, os sigo contando. Como os digo, la República de Cascadia se ha vuelto un poquito cabrones, ¿vale? Y entonces ha salido una especie de facción rebelde que son los Hojas Rojas, ¿vale? Los Hojas Rojas que se dedican a estar ahí haciendo actos de guerrilla, terrorismo. Para reivindicar su derecho y protestando por cómo se está portando la República de Cascadia, ¿vale? O sea, lo que es la otra facción. Y luego, como habéis visto antes en las imágenes, volverá la RNC. Aunque en esta aventura va a tener un papel, digamos, que un poquito más residual, ¿vale? Se van a dedicar básicamente a patrullar sus fronteras, a des sus mierdas. Y van a quedarse un poquito más al margen de esta guerra civil, ¿vale? En cuanto a armas, pues mira, la primera que podemos encontrar será este rifle de clavos modificado. Hombre, tiene mejor aspecto que lo original. Parece bastante poderoso. No tiene mala pinta. La siguiente que es la que me ha gustado a mí sería esta. El M16, que como podéis ver, tiene pintado unas hostias como panes. Un fusil semiautomático que, si no recuerdo mal, no lo he visto yo mucho en la saga. Así que aquí lo tendremos. Pero si lo que nos gusta es tener, por ejemplo, un arma más pequeñita y dar que sea automática y que tenga una buena cadencia de tiro, tendremos esta, que es como una especie de pistola de 10 milímetros, UCI, una cosa así. Bastante curiosa la mezcla. Y que también está bastante chula, por lo que se puede ver en las imágenes. Pero bueno, ya si nos apetece hacer unas hostias como panes, pues también tendremos un arma, que es esta. La especie de hacha, sierra o lo que coño sea esto, que esto tiene pinta de que va a dejar a los enemigos bastante, bastante maltrechos, ¿vale? Más cositas que os tengo que contar. Localizaciones. Si os preguntaréis, diréis, ¿está localizado en sitios reales de Seattle? Pues al parecer le pasa como al Fall of Miami. Sí y no. Sí, pero a grosso modo, ¿vale? Tendremos sitios que están en Seattle, pero no van a ser tan fidedignos como pueden ser en otros juegos de Bethesda. Tengamos en cuenta que es un mod, es una comunidad modder. Y esta gente, evidentemente, no tiene un avión para ir grabando todo lo que es Seattle, ¿vale? También, como buen mod que se precie, tendremos nuestra propia bebida. Y en este caso se trata de Sarch, ¿vale? No sabemos mucho más de qué sabores va a constar ni en qué va a consistir, pero esta va a ser la bebida del mod, ¿vale? Y a este paso, cuando acabemos de jugar Fallout 4, pues entre mod y DLCs podremos montar nuestro propio bar. ¿Qué os parece? En cuanto al tema de los compañeros, pues no se sabe seguro, ¿vale? No es una cosa que se va porque, como ya te digo, esta gente es tan hermética que no lo tenemos muy, muy, muy clarito. Lo que sí sabemos es un par de enemigos que nos van a dar un poquito de tormento, aparte de, por ejemplo, los Hojas Rojas y de la República de Cascadia, depende de la facción que elijamos. Supongo que también la RNC, depende de lo que hagamos, la tendremos en contra, pero también encontraremos un par de enemigos nuevos. Por las imágenes que nos han dejado caer y las hemos podido ver, habrá como poco un par de enemigos nuevos. El primero, esta especie como de araña mutante mortal, que esto es como una especie de volcán en movimiento, que ya me dirás tú la gracia que te va a hacer cuando vayas paseando y te encuentres con semejante mamotreco, ¿vale? O sea, todo el campo va a ser tuyo para correr. Y el siguiente, pues sería este, que espero que sea una estatua porque como compañero yo no lo voy a coger porque no me fío ni un pelo de él con ese cuchillo. Y la verdad, tampoco le veo vendiéndonos una nuca cola en cualquier comercio cercano, ¿vale? Y para finalizar, os voy a dar un poquito más de detalles sobre este mod que la verdad me ha parecido muy, muy, muy interesante. El primero, la que os preguntaréis todos, ¿cuándo va a salir este mod? Pues la verdad que no se sabe, ¿vale? En principio tenían previsto sacarlo para el año que viene sobre mediados, pero con la llegada de Fallout 76 y también de Fallout 3 Remastered, pues en realidad no se sabe muy bien cuándo va a salir. Otro dato importante a tener en cuenta es que no va a salir para consolas. ¿Por qué? Pues porque para empezar, el peso del mod ya ronda lo que son los límites que permiten de descargar las consolas, tanto Xbox como Play 4. Y luego también, en Xbox se han dicho que van a sacar algunos packs como armaduras y tal y cual, pero en Play no. ¿Por qué? Pues porque Play es muy jodida, ya sabéis que no quiere que mods que influyan en el juego o cosas así raras y no van a salir en Play. Para los que queramos jugarlo en PC, pues el mod va a ser completamente gratuito a través del Nexus Manager, no van a usar el Creation Club de Bethesda y también tenemos que deciros que necesitaremos las DLCs de Fallout, ¿vale? O sea, lo que es Far Harbor y Nuka World como mínimo. Luego podremos tener algunas otras más, como son Contracción y tal, pero en principio necesitamos esas DLCs, ¿vale? Ah, y por supuesto el Fallout 4 Scrip Extender, ¿vale? Que se lo podremos conseguir tranquilamente desde el Nexus. Otro detalle a tener en cuenta es que necesitaremos empezar una nueva partida, no nos vale nuestro personaje de la trama principal de Fallout 4. Para poder ir a Cascadia tendremos que coger y hacer un nuevo personaje, ¿vale? Porque si no, no podremos jugarlo. En fin, y hasta aquí todo lo que sabemos sobre este mod. Fallout Cascadia, otro mod bastante, bastante prometedor, que nos promete muchas horas de juego, mucho contenido, una historia bastante buena y también un mapa de la hostia. Al igual que el otro, Fallout Miami. Estos son los dos mods que a mí más me interesarían y los que me han hecho así un poquito arquear la ceja. Aunque ahora mismo, como está la cosa con Bethesda, veremos a ver qué pasa en el E3 con Fallout 76 y el remake de Fallout 3, pues ya vamos a ver cuándo salen estos mods y qué pasa, porque ya sabéis que cualquier cosita que saque Bethesda influye en el desarrollo de los mods. Pero bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy y ya como os digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os salgan resultados interesantes estos dos mods y como digo siempre también, y valga la redundancia. Si tenéis algún tipo de duda, comentar, si os ha gustado darle un like y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Así que nada chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.